de la semana. Por hoy es para mí un honor darle la bienvenida al programa nuestro latino triunfador de la semana. Él es el médico venezolano René Sotelo, uno de los cirujanos laparoscopistas robóticos con mayor experiencia y más reconocidos en el plano internacional con especialización en urología. El doctor Sotelo es el primero en realizar la cirugía para tratar el cáncer de pene. Doctor René Sotelo, muchas felicidades por todos sus logros y bienvenido a Realidades en Contexto. Gracias, sí. Antes de hablar de sus logros profesionales, doctor, cuénteme, ¿qué lo llevó a estudiar medicina? Bueno, me gustaba desde que estaba pequeño, me parecía interesante y poco a poco me fui desarrollándome y empecé a estudiar medicina. Es algo que te va gustando y en la medida que entras se va profundizando y lo vas apreciando más. Doctor, usted ha realizado más de dos mil trescientas cirugías robóticas o laparoscópicas, pero la cirugía para tratar el cáncer de pene es algo muy novedoso, ¿no es así? Bueno, básicamente, lo novedoso es que esta cirugía, esta disección inguinal que se hacía para extraer los ganglios linfáticos que están en la zona inguinal, sirven un poco como para tratamiento y diagnóstico para estadiar realmente la extensión del cáncer de pene. Tradicionalmente se hacía, se hace en muchos centros todavía por una incisión abierta en la región inguinal. Lo novedoso es que esta técnica ya había sido descrita incluso para cáncer de vulva realizada en forma endoscópica y ya hace muchos años esta técnica fue desarrollada en Brasil y nosotros en Venezuela y la venía desarrollando en muchos sitios, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, donde yo fui a realizar esta cirugía. Lo novedoso es que ahora esta cirugía se hace ya no por la laparoscopia, sino se hace asistida por el robot y bueno, hace ya unos un par de semanas hicimos ya los dos primeros casos en la Universidad Sur de California, donde hicimos esta disección asistida con el robot, ya no en forma laparoscópica tradicional. Esto nos permite una gran precisión en la preservación de la venaza fena, en toda la disección ganglionar y nos permite vernos todas las ventajas de lo que es la cirugía robótica aplicada a esta cirugía endoscópica de la región inguinal. Doctor, debido a todos estos logros, usted fue seleccionado para unirse, como bien comentaba, a la Universidad del Sur de California. ¿Qué significó esto para usted? Bueno, es un reconocimiento importante donde, sin haber realizado estudios de en Estados Unidos, haber logrado que el California Medical Board considerara que yo tenía credenciales o tenía algunas habilidades que eran poco frecuentes o no frecuentes en el estado de California y que yo podía aportar estos conocimientos. Básicamente, eso se refería a mi experiencia en las cirugías complejas, cirugías de fístulas. Fístulas son comunicaciones anormales entre diferentes órganos. Yo describí la técnica de cómo reparar por la paroscopia y luego por robot estas comunicaciones anormales entre la vejiga y el recto, entre la vejiga y la vagina y, bueno, básicamente tengo la mayor experiencia en el mundo realizando estas cirugías complejas de reparación de fístulas y, bueno, me han invitado a muchos sitios y a muchos países en el mundo a hacer estas cirugías. También describí la cirugía benigna de próstata con robot para grandes crecimientos benignos y participé en muchos de los estudios para cirugías por puerto único realizando en Venezuela la primera extracción de un tumor de riñón realizada por la cirugía umbilical y extracción por la vagina. Entonces, bueno, todo está, de alguna forma, innovaciones me permitieron que el Estado de California considerara, a través de una solicitud de la Universidad Sur de California, que tenía habilidades que podían ser interesantes para agregar a las alternativas que ya dispone el Departamento de Urología de la Universidad Sur de California. Eso evidentemente significa un reconocimiento importante. Yo soy la licencia, diga alguna forma, la segunda vez que le dan este permiso a la Universidad Sur de California y son muy pocas licencias que otorga el Board Médico de California para todos los especialistas médicos del Estado de California. Es algo que agradezco tremendamente y que significa una posibilidad de seguir aprendiendo y seguir desarrollándome. Ya he operado pacientes con fístulas incluso que no estaba acostumbrado porque, por ejemplo, en Venezuela no tenemos terapia con protones y ya he visto complicaciones y he operado pacientes que han tenido fístulas como secuelas de radioterapia y radioterapia con protones. Y bueno, sigo haciendo, ya tengo fístulas aún más complejas. Somos un centro de referencia del Norwich Cancer Center, es uno de los centros acreditados del Instituto Nacional de Cáncer y recibimos pacientes de todos Estados Unidos y del mundo entero. Bueno, hoy en día recibo más fístulas y estoy seguro que esto va a y cirugías complejas con robot y estoy seguro que esto va a continuar. Bueno, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir enseñando. Este proceso es un proceso que no termina. Es nuestro compromiso como médicos de seguir actualizándonos, seguir enseñando. Esto es un centro absolutamente académico. El año pasado recibimos casi 90 médicos que vinieron del mundo entero a visitarnos y entrenarse con nosotros a UBC. En UBC es uno de los centros que se produce. Eso mismo le quería preguntar. Sí, eso mismo le quería preguntar porque a la fecha tengo entendido que ha entrenado alrededor de 64 urólogos de 14 países en el arte y la ciencia de la cirugía de mínima invasión. ¿Qué tan importante es para usted poder transmitir todos estos conocimientos a doctores más jóvenes o que están empezando? Bueno, yo creo que ese es nuestro nuestro legado. Ese es nuestro ese es nuestro tesoro que es la posibilidad de cantidad de pacientes atendidos, pacientes agradecidos, haber resuelto problemas importantes que han cambiado la vida de muchas personas. Y la forma de multiplicar eso es teniendo la la honestidad y la forma de transmitir estos conocimientos. Todas estas técnicas que fuimos haciendo y que fueron descritas por nosotros en Venezuela llamaron la atención y fuimos saliendo a otros países a duplicar y a replicar nuestras técnicas y esto llevó a que muchos médicos vinieran a Venezuela a entrenarse. Yo me siento tremendamente orgulloso de decir que soy hecho en Venezuela porque no es lo mismo llegar como ser invitado a escribir cosas siendo latino en Estados Unidos. Nosotros hicimos todo esto desde Venezuela. Yo apenas tengo un año en Estados Unidos y todos mis 20 años de trabajo han sido desarrollados en Venezuela. Una muestra de que sí se puede, de que los latinos podemos y que con todas las dificultades poniendo todo el esfuerzo posible, sí podemos hacerlo. Y bueno, la gente vio que pudimos poner a Venezuela en el mapa de la urología mundial. Logramos una cantidad de reconocimientos y premios internacionales, invitaciones a operar en muchos países, a dar muchas conferencias. Y esto llamó la atención de muchos médicos, de venir a Venezuela a entrenarse. Y por eso hemos formado médicos de fundamentalmente mexicanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, de Curacao, médicos de Italia, de Brasil, que fueron a Venezuela a entrenarse. Hoy en día ellos vienen a Estados Unidos no solo a entrenarse conmigo, vienen a Estados Unidos donde en nuestro staff de urología hay más de 30 especialistas, los cuales hay 10 que manejamos robots y por lo tanto las probabilidades de ellos de entrenarse y de ver es extraordinaria. Claro, doctor René Sotelo, le agradezco muchísimo el haber estado el día de hoy con nosotros y por supuesto muchas felicidades por todos sus logros. Gracias a ustedes.